Globo lleva intolerantes al mercado europeo. La serie original de Globo Play es uno de los destaques del grupo para content Budapest. La Directors Wild of America firma un acuerdo con los estudios de Hollywood. Los aspectos más destacados del nuevo acuerdo incluyen avances históricos para los directores y sus equipos. AMC Networks International lanza OTT del Gourmet en España. Se trata del primer y único servicio de streaming que en España ha dedicado a la alta gastronomía. Beatriz Navas deja su puesto como directora del ICA de España. La ejecutiva será reemplazada por Ignacy Camos. La TV Paga de Brasil cierra abril con 11.7 millones de clientes. El número representa un charm de 1.5 millones de suscriptores en comparación con abril del año pasado. Por estas y otras noticias, visítanos en todotevenews.com y síguenos en nuestras redes sociales por arroba todo tv news.